Resurrección y vida. Este es un mensaje muy importante para ti y te lo quiere hacer llegar el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel es el Arcángel que te abre los caminos. Es el Arcángel de la resurrección y de la vida. Es el Arcángel de la revelación. Y es el Arcángel que quiere darte este mensaje en este día. Mi nombre es Libertad Castrocano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero antes quiero agradecerte a ti que estás ahí cada día aportando, compartiendo los mensajes y enviándonos bendiciones a esta comunidad. Y a ti, quiero invitarte a que te unas a nosotros, a esta familia sagrada. Todos los miembros de esta comunidad, toda esta familia sagrada cada día, cada día estáis en mis sanaciones, en mis bendiciones y en mis oraciones. Ahora, acomódate. Conéctate a tu respiración. Cierra tus ojos, sonríe y abre tu corazón. Siente la energía hermosa y luminosa del Arcángel Gabriel y escúchalo. Para resucitar, primero hay que morir. Y la vida está llena de muerte. Porque la muerte y la vida son una energía en total equilibrio. Cada vez que inhalas, resucitas. Y cada vez que exhalas, tienes una pequeña muerte y una gran entrega. Cada noche muere un día y una parte de ti muere con él. Cada mañana, nace un nuevo día, una nueva oportunidad y renaces tú con ese día. Pero en este día, quiero anunciar la resurrección de tu confianza. De tu ilusión, de tu poder, de tus ganas. Murió. El exceso de ego, de esfuerzo, de control, de sacrificio. De expectativas, de ansiedades. A lo largo de la vida, hay tantas pequeñas y grandes muertes. Celulares, energéticas, físicas y espirituales. En este día, vengo a celebrar contigo la resurrección de tu ser. De tu ser en esencia, la resurrección de todos tus cuerpos. De tus cuerpos físicos, de tus cuerpos mentales, de tus cuerpos emocionales, de tus cuerpos energéticos. De tus cuerpos solísticos, de tus cuerpos cósmicos, de tus cuerpos cuánticos. Hoy, renaces y resucitas a una nueva luz. A una nueva historia. A un nuevo proyecto de vida. Míralo todo con una luz nueva. Con diferentes expectativas. Tu ser se ha iluminado. Se ha expandido. Y renace y resucita. A la grandeza de Dios. A la paz infinita. Esa grandeza. Esa grandeza. Que no necesita. De nada material. Para tenerlo todo. Que no necesita poseer a nadie. Para sentirse amada y amada y amado. Que no necesita que nadie reconozca su éxito. Porque el éxito es reconocer tu divinidad resucitada. Tu ser renacido. Tu fe ha obrado este gran milagro. Y ya no eres la misma. Ya lo eres el mismo. No queda en ti. Ni una pizca. Ni una pizca de miedo. Ni una pizca de superficialidad. Ni una pizca de duda. Has resucitado como la hija. Como el hijo de Dios. Resurgiendo de tus cenizas. De tus lágrimas. De tu dolor. Ahora. Estás en un nuevo comienzo. Y estoy aquí. Para acompañarte. Como puedes ver. Tus caminos. Están abiertos. Iluminados. El multiverso. Está dispuesto para ti. No hay límites. Puedes llegar donde quieras. Porque allí donde vayas. Es tu lugar. Es tu hogar. Es tu hogar. Tu trono. Eres tú. Tu corona. Es tu divinidad. Y tu hogar. Es el multiverso entero. No hay carencia. No hay carencia. En tu vida. En este momento. Ahora. Lo tienes todo. Ahora. Lo eres todo. Ahora. Solo te mueve. El gozo. Y el amor. Y estoy contigo. Y estoy contigo. Y estoy contigo. En este movimiento. En esta resurrección. Te amo mucho. 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 Y te estoy enviando. Montones. Montones. De bendiciones. Y besitos. De colores. Montones. Montones. Montones.